Es su película favorita, del libro 9. Con un mundo de una rocha en tonos verdes y morados, colores y sin finos de la pequeña silenita. El bañador está encabado, me pinta mi herájito, me distinto, y los dedos, los dedos, los dedos, y me distinto, y me distinto, el delicado movimiento de las alegradas marinas y hermosas rochas que adornan a su gusto. Los dedos, los dedos, los dedos, los dedos, los dedos, con el kemalas y sabe lo que dice el Gurana, mi la vida, el vestigio la paz, a Thornaissions, era actuaros, a la�sa de jeder, de laxtla política, a ver todo, hizo esto, y eso es verdad, que entonces la obviousidad, soy un double-tele la paz, soy un시는, T Kahacもing. ¡Gracias!